¿Dónde? ¿Dónde vamos a dirigir la pelota hoy? No tiremos aquí, ¿vale? Venga, seis voleas de derecha, desde el medio El siguiente detrás y vosotras también por allá, ¿no? ¿Lo tenemos? El siguiente detrás y vosotras también por allá, ¿no? El siguiente detrás y vosotras también por allá, ¿no? El siguiente detrás y vosotras también por allá, ¿vale? Le he grabado los dos peores golpes a la pobre en cámara lenta ¿Quién va detrás, Diana? ¡Mario! 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 ¡Mario ¡Cambio! 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 ¡Cambio!